Nada se pierde, todo se transforma He aprendido a verlo de esa forma Me aleje de todo, también de mi sombra También de mi sombra Mirando la brújula, no sale el norte Me preocupó, ahora dudo que me importe Todo era tangible y se disipó Derrumbaron la fecha del dominó Tan fuerte, tan tibia, se disipó Derrumbaron la fecha del dominó El pico, el pico, el pecho El pico, el pico, el pico Mirando el sol, solo con cada lugar El pico, el pico El mensaje, la respuesta a lo que busco Descortando otras botellas de lambrusco Sigo subiendo una escalera que nunca termina Quería nadar y ya no queda agua en la piscina Escala y montaña para superarme Puedes no recordarlo, pero nunca olvidarte Positivo y negativo, me da colombia Ella en la capilla se estén a dormir Nada se pierde, todo se transforma He aprendido a verlo de esa forma Me aleje de todo, también de mi sombra También de mi sombra Nada se pierde, todo se transforma Me aprendido a verlo de esa forma Me aleje de todo, también de mi sombra También de mi sombra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!